Bien, vamos allá con esta adaptación de la Aleluya de Leonard Cohen, concretamente con la versión de Jeff Buckley. La haremos algo más sencilla con respecto al otro tutorial que tenemos en este canal sobre este tema. Simplemente lo que he hecho es encuadrar un poco más el arpegio en cada acorde para hacerlo más fácil de explicar y también de tocar. Y el tema sigue sonando estupendamente. Bien, si queréis la tonalidad de Jeff Buckley, tendríais que poner la cejilla en traste 5 y tocar todo lo que vamos a tocar ahora. Bueno, estaríais en la tonalidad de Do. Nosotros vamos a hacer en Sol, que además para las chicas hay un mogollón de covers que están en Sol para cantar. Así que es probable que os quede bien de registro, si no ya habría que mover un poco los acordes y nos quedaría otra cosa. Bien, os lo toco y luego os lo explico. Vamos allá. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Empezaría la voz. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien, vamos allá poco a poco. Antes de nada, mano derecha en posición de arpegio, cuerdas 1, 2 y 3 y pulgar preparado para atacar cuarta, quinta o sexta. Nos van a aparecer los tres bajos, dependiendo del acorde que tenga con la mano izquierda. Dividiremos el tema en varias partes. Vamos a centrarnos ahora en la intro y en la primera línea de estrofa. Las dos partes se tocan exactamente igual, simplemente se diferencian en que en la intro no hay voz y en la primera línea de estrofa comienza la voz. Bien, ponemos la posición de sol y con la mano derecha hacemos el siguiente patrón rítmico. Bien, automáticamente después tengo que hacer un bajo en fa sostenido. Para ello, levantamos los dedos 1 y 2 del sol y el dedo 1 se viene a sexta cuerda traste 2. Ahí tengo el bajo en fa sostenido y tendré que atacar la sexta cuerda. Yo diré para abreviar fa, ¿ok? Entonces, viniendo del sol, 6, 3, 2, 1, 2, fa. ¿Ok? Donde digo fa, atacáis la cuerda 6. 6, 3, 2, 1, 2, fa. Ahí, dedo 1 en sexta cuerda traste 2. Bien, nos venimos a un mi menor 7, dedo 1, quinta cuerda traste 2 y dedo 2, cuarta cuerda traste 2. Aunque no vaya a usar quinta y cuarta cuerda en este arpegio, poned la posición igual porque si tuviéramos que hacer un arpegio algo más complejo, me servirían las cuerdas 5 y 4. Aunque en este arpegio tan sencillo no lo vayamos a utilizar, pero os va a ayudar mucho poner la posición completa. Entonces, en este mi, mi menor 7, hacemos lo mismo que hicimos en sol. 6, 3, 2, 1, 2. ¿Ok? Repito, 6, 3, 2, 1, 2. Y vuelvo a pasar por el bajo en fa sostenido, es decir, ataco la 6 con el dedo 1 en sexta cuerda traste 2. Viniendo desde el mi. ¿Veis? 6, 3, 2, 1, 2, fa. Bien. Entonces, para poder tocar esta primera parte instrumental, tenemos que hacer 6, 3, 2, 1, 2, fa. 6, 3, 2, 1, 2, fa. 6, 3, 2, 1, 2, fa. Fijaros cómo queda. 3, 2, 1, 2, fa. 6, 3, 2, 1, 2, fa. 6, 3, 2, 1, 2, fa. 6, 3, 2, 1, 2, fa. ¿Ok? Aquí terminaría la parte instrumental y comienza la parte de la voz. Se toca exactamente igual, salvo que en el último mi tendré que hacer 6, 3, 2, 1, 2, 3. ¿Ok? Es decir, tengo que terminar el arpegio. Haré el arpegio completo, que es el 1.1 de las hojas. 6, 3, 2, 1, 2, 3. Eso lo hago en el último mi. Entonces, me queda esto. Sol, mi, sol. Y ahora en este mi, u. Ahí está. ¿Ok? Repito. 6, 3, 2, 1, 2, fa. 6, 3, 2, 1, 2, fa. 6, 3, 2, 1, 2, fa. 6, 3, 2, 1, 2, 3. ¿Ok? Bien. Toco intro y primera línea de estrofa seguido sin parar. Vamos allá. Voz. Y ahí termino con esa 3. ¿Ok? Bien. Paso a otra parte del tema. ¿Qué haremos? Tenemos un do, un re, un sol y un re. Haciendo siempre el arpegio completo 1.1 de las hojas. Es decir, en do hago tónica en quinta. 5, 3, 2, 1, 2, 3. En re, tónica en cuarta. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Sol, tónica en sexta. 6, 3, 2, 1, 2, 3. Y re, tónica en cuarta. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Y me queda esto desde el do. Esto es segunda línea de estrofa. ¿Ok? Bien. Os toco intro. Voz de la primera línea de estrofa y segunda línea de estrofa. voz. Voz. Ojo. To. Re. Sol. Y re. ¿Ok? Bien. Prestar especial atención a que cada acorde tiene su bajo con la mano derecha correspondiente. Bien. Pasamos a tercera línea de estrofa. Es algo complicada por una cosa que os voy a mandar a hacer. Fijaros. Hacemos un sol completo. 6, 3, 2, 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer un do. Y un re, ad nueva, donce. Es decir, posición de do. Dos trastes para arriba. Y en estas dos posiciones haremos 5, 3, 2. Y en el re, ad nueva, donce, igual. 5, 3, 2. Pero va muy rápido. A esta velocidad. ¿Veis? 5, 3, 2. 5, 3, 2. Y venimos desde un sol. ¿Ok? Repito. 6, 3, 2. 1, 2, 3. 5, 3, 2. 5, 3, 2. ¿Vale? Sol. Do, do, re, ad nueva, donce. Hacemos un mi menor completo. 6, 3, 2, 1, 2, 3. Un do completo. 5, 3, 2, 1, 2, 3. Un re completo. Tónica en cuarta. Y aparece esta posición re sostenido con séptima disminuida. Fijaros. Dedo 1, cuarta cuerda, traste 1. Dedo 2, segunda cuerda, traste 1. Dedo 3, tercera cuerda, traste 2. Y dedo 4, primera cuerda, traste 2. Esto es una posición de séptima disminuida que os sirve para mover por todo el mástil. ¿Ok? Esto en este caso es un re sostenido, séptima disminuida. Arpegio completo. 4, 3, 2, 1, 2, 3. ¿Ok? Dine tónica en cuarta. Y termino en un mi menor que haré 6, 3, 2, 1, 2, 3. Y arrastro con el pulgar hacia abajo. 6, 3, 2, 1, 2, 3. ¿Ok? Bien. De esta manera toda esa parte me queda así. Hace un sol, do, re arrastro 11, mi menor, do, re, re sostenido, séptima disminuida, mi menor, y arrastro. ¿Ok? Bien. Os toco todo hasta ahí. Solo nos queda el estribillo. Fijaros. Intro. 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 Bien, una cosa muy importante, un truquillo muy importante para cambiar de acorde cuando estáis con este arpegio. La cuerda 3 que tocáis al final de cada arpegio es una nota que le llamamos los músicos una nota fantasma, porque no tengo la mano ya en el acorde. Quiero decir, si voy por ejemplo de un do a un re, el do hago 5, 3, 2, 1, 2, y cuando voy a la 3, la mano ya está yendo al siguiente acorde. Me queda casi la 3 al aire, fijaros. ¿Vale? Y eso siempre como transición de cualquier acorde a cualquier acorde. La cuerda 3 casi siempre queda libre, para que os dé tiempo a caer en el bajo al que vais, del acorde al que vais, ¿ok? Bien, vamos con el estribillo. El estribillo son dos veces de do completas, ¿ok? Arpegio completo, ¿eh? 5, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2. Mi menor dos veces. Do dos veces. Al sol. Re. Intro. Ok. Y ya volvería a repetirse la canción completa. Entonces, el estribillo es muy sencillo, el patrón rítmico de arpegio va completo, pero dos veces en cada acorde casi siempre. Do dos veces. 5, 3, 2, 1, 2, 3. 5, 3, 2, 1. Mi menor, también dos veces. Do, también dos veces. Y ahora sí, sol, una. Re, una. Y se toca la intro. ¿Ok? Bien. Os lo voy a tocar completo con voz, para que veáis cómo quedas sin explicaciones. Vamos allá. Intro. Acelera un poquito, ¿vale? Acelera un poquito, ¿vale? Yeah, there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care the music to you. But it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and may lift, but forget, compose, and hallelujah. Este video. Hallelujah. Hallelujah. Intro. Y me daré ya las segundas tropas. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Bien. Darle caña que es un grandioso ejercicio para practicar arpegios.